¡Suscríbete! Y no, tranquilamente me he preparado, he limpiado la parte de la casa que me tocaba Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir al retiro, a dar un poco un paseo, voy a leer allí Estoy con parciales, bueno, la semana que viene tengo bastantes Y es verdad que voy un poco justa de tiempo, pero yo voy a priorizar esto Y ya luego por la tarde estudio y hago todo lo que tengo que hacer de responsabilidades Vais a acompañarme y espero que os guste el resto del vídeo ¡Suscríbete al canal! He estado escribiendo un rato y ahora voy a... porque me he traído las cartas Porque quería hacerlo aquí, sacar la carta de hoy, así que lo voy a hacer y voy a ver qué me sale Ya ha empezado el día bien, o sea que yo creo que tiene toda la razón Comunicamos a los usuarios del parque que durante el día de hoy está activada la letra naranja Por fenómenos meteorológicos adversos, los asiles del buen retiro Por este motivo se restringe el acceso a las zonas infantiles, zonas deportivas y de mayores y los jardines de Cecilio Rodríguez Se recomienda que abandonen el parque en caso de que no sea imprescindible permanecer en él Y que no se detengan bajo la volada Quedan sucedidos todos los eventos al aire libre Le rogamos que respeten las recomendaciones Y sigan las recomendaciones Sentimos las molestias Bueno, pues como no queremos morir, pues vamos a irnos, ¿no? Sí, gracias Ya estoy en casa Entonces es la una y media Y lo que voy a hacer es Estoy leyéndome un libro sobre chakras Pues estoy leyendo acerca de cómo equilibrarlos, cómo tenerlos en equilibrio Y también en qué consiste cada uno de los chakras Y en qué tipo de energía hay en cada uno Entonces, bueno, la verdad es que me está encantando Y me parece un tema súper interesante Simplemente para tener el conocimiento Yo, bueno, pues creo en estas cosas Pero entiendo que no todo el mundo lo haga Y me voy a prometer a mí misma Que cada vez que hable de estas cosas No justificarme en plan Entiendo que todo el mundo lo crea Ya lo sabemos Ya sabemos que no todo el mundo cree en esto Y ya está No voy a justificarme más ¿Te acuerdas de mí por fin? Pues aquí estoy otra vez La clase ha ido estupendamente O sea, sigo sin saber conducir Y sigo sin saber hacer las cosas más básicas Que se supone que aprendes en la segunda clase Pero me he estado como más tranquila Siento que ya tengo algo de control sobre la situación Que entiendo un poquito más el mecanismo del coche Y a mí con eso honestamente me vale Porque es que os juro Que yo me he pasado seis clases conduciendo a ciegas Yo no sabía que estaba haciendo O sea, era como Yo solo iba a ir a sobrevivir Ahora voy a hacer Son las 7 y 40 Es que tardo en ir y venir Jesucristo de mi vida y de mi corazón Estoy tardando muchísimo Como podía tardar tanto Ah, bueno, no, no, no Tiene sentido, tiene sentido Tiene sentido Voy a empezar a hacer alguna cosa de la uni Y quiero tener una noche tranquila Quiero poder hacer yoga Ducharme tranquilamente tal Y haremos la cena Y hoy toca isla O sea, esta noche es maravillosa Y mañana Mañana sí tengo clase Pensaba que mañana no tenía clase Sí que tengo Bueno, vale, pero la tengo a las 10 O sea, que con la tranquilidad Ay, Dios, el lunes va a ser el día más estresante de la historia Porque tengo dos exámenes que llevo Que no he tomado Pues no he tocado todavía No los he tocado desde miércoles Bueno, vale, vale Tengo días, tengo días Chill A ver No, 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 no Vale, me voy a desmaquillar y me voy a poner esta mascarilla que ya le he enseñado en varios vídeos Que estoy utilizando como dos veces por semana o así Y no sé, pues bueno La verdad es que últimamente tengo la cara bastante bien, menos esta parte No sé si lo vais a ver, pero esta parte me está saliendo granitos Y es de comer mierda, o sea, es que no tiene otra forma, no hay otra forma de decirlo Si utilizáis Rimmel Waterproof, porque yo lo he empezado a utilizar porque era un coñazo, un verdadero coñazo echarse Rimmel con mascarilla Porque a los dos segundos tenía las pestañas fatal y entonces empecé a echarme Rimmel Waterproof y ahora me ha sido mejor Entonces, básicamente, me compré este agua micelar en aceite de Garnier, este botecito pequeño porque no sabía si me iba a ir bien o no Me va súper bien para quitarme el Rimmel en plan, no me deja nada de suciedad y me lo quita súper rápido, así que os lo recomiendo Bueno chicos, os enseño la cena que he hecho Es una comida típica Es típico de Valencia, se llama Coca, que es como una masa que bueno, se utiliza de pizza fina porque aquí no venden la que utilizan allí Oye, esto está altísimo y me tapa, eh, ya Y nada, eso, y lleva pues champiñón, puerro, tomate y quesito Así que nada, vamos a cenar esto viendo la isla Yo digo sí Marina, al final no me acabo cayendo mal Ya, tampoco fue Me jode También te digo, teniendo a Jesús a su lado, yo también, o sea, no A ver, a mí me viene uno y me dice, está aquí papá y yo digo, párame Tres preguntas a cada una, cuya respuesta sea únicamente sí o no ¿Eh? What the fuck Es que irá como mandando ya Esa cara, que ya está aquí papá, hombre ¿Qué? ¡Ay, no, no, párate, párate! Adiós Gracias por ver el video.